Estoy en la Serena y vine a una picada a comer empanada y voy a comer merluza, merluza o que íbamos a comer? Reineta, muy rico, es aquí, no sé dónde estamos. Hola chicas, ¿cómo están? Quiero comentarles que mañana estaremos por cuatro esquinas con el showroom, estaré con mi tienda, con los bikinis, así que no pueden faltar, va a ser desde las 12 hasta las 8 pm. Les mando un besito. ¿De dónde? ¿De dónde quedó? ¡Gracias!